El cielo hacia el Pacífico lucirá nublado y acompañado de aguacer aislados sobre Chocó y lloviznas en Cauca y Valle. Mañana nublada para el occidente y centro de los Andes, con lluvias en sectores de Antioquia, Caldas, Santanderes, Boyacá, norte de Cundinamarca y lloviznas o lluvias ligeras en montañas de Cauca y Valle. Cielo encapotado sobre la parte oriental y centro de la Orinoquía, con aguaceros especialmente hacia el suroccidente de Bichada y oriente de Meta. Tiempo seco para la Amazonía, salvo en áreas de Guainía, Baupés y occidente de Putumayo, donde se advierten lluvias de variada intensidad. Una mañana gris sobre la capital de la República y solo se prevén algunas lluvias intermitentes y ligeras sobre el suroriente y sur de la ciudad. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por crecientes súbitas de los ríos Mete y Guaviare, río Magui y San Jorge. Alerta naranja por moderada probabilidad de incendios de la vegetación en algunos municipios de las regiones Caribe y Andina. Alerta naranja por amenaza moderada de deslizamientos de tierra en municipios de las regiones Andina, Caribe, Pacífica, Orinoquía y Amazonía. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Y para estar informado al instante, descargue nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales.